¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, hoy venimos con Nasus Aunque bueno, venimos con el cosplay de Nasus de Batman, por lo tanto es Batsus o sería algo así por el estilo Y vamos a ver qué tal salen las cosas, ¿vale? Es una skin custom que ya traje en su día Pero bueno, la verdad que el canal recientemente ha crecido bastante Y bueno, quería traerla de nuevo, aparte iba a probar los cambios que han hecho en Nasus, que ahora los comentaremos, ¿vale? Pero bueno, antes que nada, saludar a estas dos personitas que veis aquí en pantalla Que bueno, aunque dije en un principio que iba a poner los comentarios que me gustaran, estos comentarios en sí son bastante sosos Pero son dos suscriptores que llevan bastante tiempo comentando en el canal Y bueno, me ha apetecido hacerlo de esta forma hoy, ¿vale? Así que un saludo para vosotros dos Y bueno, vamos a seguir colocando esto de aquí Tenemos a... sí, a Panteón arriba, joder, esta es la segunda partida que echamos hoy con Nasus La primera me ha tocado Darius, que es counter hard Y ahora me toca Panteón, que también es un counter hard que flipas de Nasus Eh... veremos, a ver, siempre, ya sabéis que suelo grabar dos o tres partidas, a ver cuál me sale mejor Echaré otra más, yo creo Eh... ya os adelanto que la primera ha estado muy guay Eh... no sé si veréis esta o la primera, así que... Si estáis viendo esta es porque esta ha estado mejor al final Pero bueno, eh... lo bueno que tiene tener un Panteón delante, si es que hay algo bueno Es que si juegas con la calma, eh... Puedes solventar las cosas, ¿vale? Una cosa que tiene Nasus es que tiene muchísimos counters, ¿vale? Pero es un campeón que en cuanto te haces el primer ítem Eh... estos counters en sí dejan de ser counters, ¿vale? Por ejemplo, Riven la hace counter Darius la hace counter Panteón la hace counters En cuanto te haces contra estos campeones, por ejemplo Un corazón helado Eh... te comen los huevos Eh... así de simple, ¿vale? Eh... pensad que Panteón es un campeón que consume mucho mana a inicio Así que ha empezado con la poción De corrupción esta para poder spamearme Sí, ha empezado con ella Por lo tanto, veis lo que estoy haciendo, ¿vale? Me mantengo siempre fuera de su rango En cuanto vea que se acerca, me voy... Ay... me voy por atrás y ya está Eh... de esta forma, sí, vale Nos va a denegar mucho farm, ¿vale? Pero si tú te pones a ir a por el farm Él te va a pegar Te va a empezar a dar trades Y te va a reventar, ¿vale? Entonces, esto es lo que no tenéis que hacer del early Cuando tengáis un counter en línea Lo que tenéis que hacer es pillar la experiencia Da igual que perdáis el oro Ya habrá tiempo luego para que farmeéis y recuperéis el oro, ¿vale? No tiene más Entonces, todo lo que nos deje farmear Lo farmeamos, evidentemente Y lo que no, pues ya está Lo damos y punto Vale, está nocturna aquí Lo que pasa es que hay mucho farm, tío Es lo que os decía Lo bueno que tienen estos campeones tan agresivos Pues va, vamos, vamos Ha gastado todo el combo ahora Bueno, le quemaremos flash o lo matamos, ¿eh? Buah, tengo flash, ¿eh? Vale, me... Me ha... Por un momento casi me puede de creepy Pero me ha aguantado en no echármelo Básicamente porque sin flash contra panteón O contra cualquier counter Está bastante fuera de línea, ¿vale? Si yo ahora hubiese gastado ese flash para matarlo Seguramente él habría venido En cuanto puede me tira el combo Y me habría... Me habría matado Y eso es malo Así que prefiero guardármelo Por si las moscas Y ya está Vamos a farmear lo que podamos de aquí Tranquilamente Y bueno, lo que tiene de bueno Que lo estaba diciendo antes De tener un counter así Es que son counters que son tan superiores Que les tienes que dar el espacio, ¿vale? Y entonces de esa forma Van a pushar la línea 100% Y muy rápido Ya lo habéis visto Y panteón, por ejemplo Es un campeón que no tiene... Carece totalmente de movilidad Aparte de nivel 6 Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Para gap closers o escapadas No tiene absolutamente nada Y es un campeón relativamente squishy Por lo tanto, en el 1 para 2 No tiene nada que hacer Al menos en un momento tan temprano, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo hemos sacado de línea No tiene teleport Por lo tanto, ha perdido un montón de farm Y de experiencia Pensad que él iba Con la ventaja de un nivel por encima entero Y ahora yo le saco un nivel, ¿sabes? Para que veáis También es cierto que aquí ha ayudado Que haya venido Nocturne Si tú tienes un jungla que no te gankea Pues... Te tienes que quedar así Hasta que te hagas el corazón helado Y luego ya si eso Pues ya puedes jugarle agresivo, ¿vale? Pero hasta entonces no puedes De todos modos Yo ahora mismo no voy a jugarle agresivo Porque me va a matar Vamos farmeando ahí con la E Lo que podamos y ya está Si no podemos farmear con Kuz Al menos farmeamos algo con una E ¿Vale? Para ir pillando algo de oro Pensad que sí que es importante sacar ítems, ¿eh? Pero bueno Con la calma Es eso En cuanto tengas el corazón Tenga el corazón helado No me va a hacer daño Apenas sus habilidades Y yo lo voy a reventar A nada que tenga ciento y pico Kuz Lo voy a reventar Pensad que Panteón es un cambio Que se suele hacer por lo general Bastante agresivo No suelen hacerse lo tanque Y si se hace tanque No va a sacarle ningún tipo de partido ¿Vale? Si te vas a hacer tanque Te pillas cualquier otro campeón No un Panteón Entonces Tener de enfrentamiento A un tío que es squishy Que no tiene vida Que no tiene defensa Para Nasus es súper fácil Así que nada Vamos con la calma ¿Vale? Como os he dicho Lo mismo por ejemplo Enfrentamiento contra Teemo Contra cosas así Que te revientan ¿Sabes? No tiene No tiene más historia Vale Está viniendo otra vez Nocturne Es lo que os he dicho Mirad donde lo tengo constantemente Está aquí súper pusheado No tiene nada Le metemos el slow Venga Está donde No tiene flash Mira Se queda quieto Me lo voy a farmear Ahí estamos Vale Este Panteón Está totalmente fuera Una cosa es cierta Esta línea El early Es imposible que lo ganes A no ser que el tío sea muy malo En el uno para uno Y la estamos ganando Gracias a la labor de Nocturne Que se lo está marcando Que por cierto Nuestro amiguete Que supongo Hoy no sé si está grabando también Pero bueno Si está grabando Ya pondré el link Pero bueno Vamos a seguir pusheando esto Y ahora nos vamos a vaquear Pensad que tenemos Mira Hemos dejado Perder la primera oleada Entera de minions Y tal Y fijaos Tenemos Bueno De seis minutos Tenemos la mitad del farm Pero coño Tenemos dos mil de oro Sabes Es un montón de oro Gracias a ver Pues eso Permanecido con toda la vida Muy importante Contra estos campeones Ojo Permanecer con toda la vida ¿Vale? Porque si por ejemplo Te pones a jugar pasivo Pero le dejas Te farmeas alguna cosa Y le dejas que te vaya bokeando A la hora de que te gankee Tu amigo O tu duoku O el que tengas en partida Tú estás a media vida Entonces Panteón tiene un ignite Te hace el combo Te tira el ignite Y te mata ¿Vale? Es muy importante que conservéis Por lo menos el 80% de la vida Para los gankeos Vamos para allá Bueno Como veis Me he comprado Una parte Del corazón elevado ¿Vale? Que te da 10% de cooldown Y me he comprado el brillo Que aparte de hacer Que la Q pegue más Y tal Nota otro 10% ¿Vale? Lo que queremos con Nasus Es sacar cuanto antes El cooldown redaction Que por cierto Vamos a ir a por el 45% Os habré dejado seguramente Las maestrías En el inicio del vídeo ¿Vale? Para evidentemente Tener el cooldown de la Q Cuanto más bajo posible Y farmear cuantas más Qs podamos ¿Vale? Entonces Cuanto antes tienes el cooldown Mejor Por lo tanto ¿Qué necesito? Un poco de defensa Pues me lo hago Como voy más o menos bien Y desahogado Pues me puedo hacer el brillo Me lo puedo permitir No hace falta que me hagan Los dos items de defensa Que vais un poco peor Pues te hace los dos items de defensa Y ya está Sinceramente Creo que ahora En el uno para uno Le puedo O sea Le saco la ventaja De un nivel Pero es que Me conviene farmear ¿Vale? Entonces Con Nasus Es un campeón Que bueno No eres tan agresivo Contra los campeones Hasta que no dices Aquí estoy yo Aquí estoy yo Te voy a meter una Q Que te revienta Por cierto Tengo varias partidas Con Nasus En mi canal Algunas de ellas Con 1000 stacks En la Q Por lo tanto Os podéis imaginar La salvajada Yo siempre que lo grabo Intento sacar las 1000 stacks Porque llama mucho la atención Para ver el vídeo y tal Pero bueno Sinceramente Lo mejor es sacar Tus 300-400 En el early En los 20 primeros minutos Y juntarte con el equipo ¿Vale? Porque Realmente Aunque tengas 400 Y no 1000 Hacen más daño Probablemente Si vas por delante Que luego ¿Vale? Porque luego La gente empieza A pillarse vidas Empieza a pillar Resistencias Y tal Luego pondré Una intro Con la canción De Batman Que grande Me encanta La skin Me parece Super cachonda Y cuando tiras La E Cuidado Estás equivocado Pero bien Venga Vamos a matarla Se va a escapar Se va a escapar Y yo no corro suficiente Bueno Como veis Me he puesto el flash ¿Vale? ¿Por qué me he puesto el flash? Pues porque tienen un Baker Entonces Para saltar su stun Y tal Me ha parecido mejor Tener el flash Que el Phantom Mal ¿Vale? Igualmente Los dos hechidos Son válidos con Nasus Aunque sí que es cierto Que a la hora de jugar agresivo El Fantasmal Es muchísimo mejor De hecho Contra Darius He cogido el Fantasmal Porque me venía mejor Básicamente Pero en el caso de hoy De hoy Perdón De esta partida Prefiero el flash ¿Vale? Por el tema de que Panteón te gustea Muy pronto en early Entonces Lo que te conviene Es si me hubiese pillado Flashear rápido Para escapar del combo En el caso de Baker O sea Poder salir de ese stun Y tal Entonces He considerado que me venía mejor ¿Vale? Igual que El CC que te puede meter Lux Le puedes esquivar la Q Con un flash Y cosas por el estilo ¿Qué vamos a hacer? Llevamos Como habréis visto En pantalla En las runas En las quintasencias Llevamos velocidad de movimiento ¿Vale? Que yo considero que es Las mejores quintasencias Para Nasus Porque te dan bastante Posibilidad de quitar En el early Para moverte mejor Y luego aparte Con las botas Que nos vamos a hacer Te ponen Eh Bueno Parece su Sain Bolt Corriendo ¿Vale? Nos vamos a hacer Las botas de Hermes Que son las que Te dan la mayor movilidad Quitando las de jungla ¿No? Que ya sabéis que no me gustan Porque si entras en combate Te baja la velocidad Entonces esas botas A mi no me molan Vale Está viniendo Nocturne Este tío está sin mana ¿Eh? Metemos el slow Como mola el símbolo de Batman Está muerto Se queda quieto otra vez Pues me lo farmeo ¿Eh? Pima Una cosa que tiene Muy buena Nasus Es que Habilita los ganks De puta madre ¿Vale? El slow De Nasus Es súper vasto Es muy fuerte De hecho hay veces Que yo me subo el slow Por encima de la E De hecho en este caso Quizá me vendría mejor Subirme el slow ¿Vale? Os explico por qué La E Aparte de hacer daño Y tener curación y tal Reduce la velocidad Ah perdón Reduce La La armadura del enemigo ¿No? O sea le hace más daño Con la penetración y tal Entonces Si tienes un tanque Te conviene subirte la E Porque le quitas O sea Toda la armadura Que vas taqueando Pues luego se la pueden mitigar Con eso En el caso de Panteón No se va a pillar la armadura Pero bueno Igualmente viene bien Porque Bueno La armadura que tiene Pues igualmente La reduces Aunque no compre La que ya tiene de por sí Entonces viene Viene bastante bien ¿Por qué me Estoy subiendo la E Sobre la W? Pues porque Panteón realmente No tiene movilidad Por lo tanto Con que le mete a una W Buah lo que le quito ya Fijaos que no tengo Ni 200 Cargas O sea Está don Estás ya en el 1 para 1 No puedes hacer nada amigo Cuidado que me ha metido Ignite Salimos Ahí Vale Ha gastado Flash Worth Si se queda lo matamos Tenemos que tener cuidado Con la pasiva Pero lo hacemos Ahí estamos Vale Mi intención Si os soy sincero Era deshabilitar La pasiva de Panteón Con la E Y luego meterle la Q Vale Pero por lo visto La pasiva de Panteón Solo es contra básicos No lo sabía O sea No lleva Panteón Y se ha comido la E Y la ha matado Que grande Por Dios En fin Pues nada Minuto 12 Tenemos 100 Bueno 200 De Q Ya habéis visto Que lo reventamos Pero que haces niña Esta no sabe quien soy yo Mira eso Mira eso chaval Media vida con una Q Es que es una bestia Cuidado Vale Si hubiese tenido la Q Evidentemente la mataba Pero la tenía en cooldown Yo creo que me habría matado ella Cuidado con el Ulti de Panteón Míralo Era demasiado obvio Sabes O sea No tenía sentido Que Shibana haya entrado Con Flash y todo A pelearme ahí Sabes Por una parte Creo que ella En el fondo Pensaba que me ganaba Pero bueno Tengo ulti en breves Puedo intentar baitar No tengo mana Sería demasiado greedy Si fuese a lo mejor Otro campeón El que está aquí Pero es Brawn No es daño No le vamos a hacer nada Vale Vamos a acabarnos esto Esto no da 20% de cooldown Cuando lo acabamos O sea Aparte de 90 De armadura Mana y tal Que viene genial Con Nasus Bueno ahora mismo Nos vamos a fijar Si Panteón nos mete una Q El daño que nos va a hacer Vale Que va a ser nada Va voy a perder este Puta vida Que me da hipo Lo que me faltaba ahora Me cago en la leche Venga ahí Coño Bueno lo normal A minuto 20 Es tener unas 400 Cerca de 500 Q Si has hecho Bien el trabajo Vale Si tienes una línea Fácil y tal En este caso Pues hemos sufrido Bastante al inicio En cuanto a farmeo Por lo tanto Yo creo que llevaremos Unas 300 O por ahí no más Pero no está mal O sea Contra un counter Esto es un win total Es daño suficiente Ya habéis visto Como lo revientan Vale O sea Nasus es un campeón Que está roto En el sentido literal O sea Es demasiado fuerte Lo que pasa Que si que tiene Muchas debilidades Y es muy fácil De negarlo Ya lo habéis visto En múltiples vídeos Que he subido Tanto en Rankeds Como mierdas Como vencer a un Nasus Y ya habéis visto Que está tirado Entonces por eso Realmente en un enlo alto No se lleva Pero ya veis que esto En realidad revienta Si te dejan hacer ¿Sabes? Mierda No me lo he llevado Mira eso Es que ya Vale Está aquí Panteón Vale Y está aquí también La señora Shyvana Porque acabo de ver Acabo de ver su E Sobre la Pasar por la pared Así que cuidadito Que nos la lía Nos la quieren liar Vamos a poner otro ward Que no tengo Ahí pues ha ido Pues nada Voy a firmearme esto Mira el daño Que me ha hecho Con la Q ¿Vale? O sea No me hace apenas daño Pensad que la pasiva En Asus Es de robot Uh, cuidado Vámonos, vámonos Tengo ulti y tal Le saco mucho nivel Pero son dos Esta no sabe lo que hace Ven aquí anda Venga Ya puedes correr amigo Venga, hasta luego Cuidado Vale Cuidado con Lux Que contra Lux No tengo nada Que no tengo Magic Resist Y Lux Si que me puede Reventar Ay Le he ido a dar justo Al flash Para esquivarlo Ahí estamos Ese flash A ver Acabo de tirar un flash Super greedy Y totalmente Innecesario ¿Vale? Pero quería Quería esa kill Punto final O sea Lux estaba muerta La iba a matar 100% Invicto ¿Sabes? Pero Lo siento Ha sido un KS De los buenos Ay que bueno Pues nada 5-1 La verdad que la cosa Está saliendo Bastante bien Por Es que es eso Si vuestro jungla Es avispado Y os hacen un counter Con Darius Es más complicado Porque Darius Siempre es un Darius ¿No? Y el 2-2-1 Te la puede liar Pero contra Timos Campeones en plan Yo que sé Una Riven Panteón Así de agresivos Es que los puedes Reventar en el LD Con gankeos Y ya está Y con que te den Eso Ya lo habéis visto Me ha dado una kill De diferencia Porque el auto Se la ha llevado él Creo Y ya le podía jugar De tu a tu ¿No? Entonces No tiene más Vamos a seguir Farmeando todo lo que podamos Evidentemente No tiene No tiene más misterio Uno Y ¡PIMA! ¡Cómo mola, tío! Y es que la kill Le queda perfecta Además Ven aquí, niño Ven aquí Ay, se me va a ir ¿Eh? ¿Por qué no le ha dado esa Q? O sea Le he metido un básico Vámonos Me ha metido el ignite Y todo bajo torre Vale Le hemos sacado el ignite A la ¿Qué quieres que te diga? Eh, no lo he entendido Porque Le he metido el básico Le he deshabilitado la pasiva Y luego le he metido la Q Y ha salido la animación Y vale Más tuneo y tal Pero no le han traído el año ¿Sabes? Ha sido muy raro Supongo que más Estuneado justo En el momento perfecto Vamos a por velocidad de movimiento Ahí estamos Pensad que estas botas Te dan un montón De velocidad de movimiento ¿Vale? Esto Ahora pensar El combo de velocidad de movimiento La velocidad de movimiento De runas La velocidad de movimiento De las botas Fijaos que ahora mismo Tengo 442 ¿Vale? Pero es que Cuando me acabe la trinidad Me dan otro 5% Creo que de velocidad de movimiento Por lo tanto Me voy a poner Con más velocidad de movimiento Pero es que aparte La trinidad tiene una pasiva Aparte de la del brillo Que es la del mazo El mazo ¿Qué es lo que hace? Por si no lo sabéis Cuando tú Con el mazo Pegas un Con el mazo este Bateriofago ¿Cómo se llame? Pegas un básico Gana velocidad de movimiento ¿Vale? ¿Veis? Que salen las rollitas De velocidad de movimiento ¿Veis? Pero cuando matas Ganas más velocidad De movimiento Cuando matas un campeón O un minion Madre mía Esto está hecho ya O sea Los estamos reventando Por lo tanto Mirad con cuánta velocidad De movimiento Me pongo 472 ¿Sabes? O sea Es imposible Que me Que me paren O sea Nadie va a poder O sea No pueden No pueden quitarme Porque voy a correr Demasiado Entonces Por eso me gusta Estabil de Nasus Bueno Estabil Estas runas Y tal ¿Vale? Que son las que yo Os recomiendo Personalmente Porque corres Como el puto diablo Y llegaremos eso Ahora cuando nos acabemos La trinidad Con la mejora De tal Llegaremos a 500 Prácticamente De velocidad de movimiento Cada vez que peguemos Vale Cuidadito Este tío No sé que intenta Porque Los puedo matar Realmente Si no fuera Porque está la torre Me voy a farmear esto Que tiene mi nombre Vale Llegamos 333 Pues lo que os he dicho Cerca de minuto 20 Llegaríamos a 300 y pico Casi 400 A lo mejor Nos estamos entreteniendo Ahora ya en cazar ¿No? ¿Por qué? Porque vamos fuertes Es lo que os he dicho Vamos a ver niña ¿Cómo te lo explico? ¡Ay! Te vas a salvar Te acaba de salvar El panadero Como diría aquí Nuestro amigo Barry Puto panadero De mierda Pues vamos a lo nuestro Denme stacks Que son muy sabrosos Como veis Yo estoy jugando A mi puta bola Esta partida ¿Vale? O sea Voy haciendo Objetivos por mi lado Y tal Dasus lo que tiene Es eso Que es muy independiente Luego ya en un momento Te juntas y tal Y ya está Si la partida se complica Te pones a hacer Split push Y tienen que venir Mínimo tres Para pararte Porque dos no pueden Y entonces Al hacer eso Tu equipo puede Pushar al otro lado Y si no viene a defenderte Tira las torres en nada O sea Porque pensar que Pegas a las torres Unas hostias de 500 De 600 O por ahí Y te las tiras De tres push Entonces Es buen personaje Realmente O sea Para según queelo De hecho Hay gente que ha subido A Creo que esta tía Está por aquí ¿Estará en el blue? Hay gente que ha subido A diamante Con Nashor ¿Sabes? Ojito ¡No! Venga Hasta luego Y esto para mí ¡Eh! ¿Quién me ha quitado el blue? ¿Qué acaba de pasar? No he entendido Ponejao ¿Cómo ¿Cómo me has matado? Pues amiga Te he reventado La La vida Venga Ah mierda Tenía que haber Da igual Tenía que haber usado ese flash Vale Esta muere Y Ya está Ir a por el agresivo Pero bueno Me he tirado la ulti Para aguantar ahí La verdad que no sé si ese Veigar Iba farmeado de Qs y tal Y le he tirado en plan preventiva Venga hasta luego Yo creo que esto No va a dar para más Mira se han rendido Ay que lástima tío Que puta pena Porque Es lo que hay Cuando tienes un Nashor tan fuerte La gente se suele rendir No te suele dar Para alargar la partida Pero ya habéis visto Que con 300 y pico Qs Ahora ya no las puedo ver Porque no sé cuántas tenía Haces un daño Mal Es que le quitas a la gente Mitad de vida Importante Intentar meter siempre la Q Con la E debajo Porque hacéis más daño ¿Vale? Porque con la penetración Evidentemente Metes más daño Entonces intentarlo Recomendación Runas de velocidad de movimiento Porque lo que ya os he dicho Aparte luego le puedes meter La coraza del hombre muerto Que te da más velocidad de movimiento Todavía y te pones con 500 y pico Y se te va la olla De lo que corre esto ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado la partida Espero que os haya gustado Este breve Esta breve recomendación Sobre las runas de Nasus Y demás Y nos vemos en el siguiente episodio Si os ha gustado la skin También me lo podéis decir debajo Y poco más Un saludo Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Y chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!